¿Cuáles son los factores que afectan a la velocidad de reacción? Son cuatro, principalmente. La naturaleza de los reactivos. ¿Qué sería naturaleza de los reactivos? Y el estado físico, por ejemplo, no es lo mismo que sean dos gases o que sea un sólido con un gas. ¿Bien? El tamaño. Porque si yo tengo una pieza muy grande, va a dificultarse en la combinación química con las otras moléculas. En cambio, si yo la disminuyo de su tamaño, la combinación química es mucho mejor. Bueno, para que reaccionen es necesario que las moléculas de los reactivos choquen entre sí. Cuanto más fácilmente chocan las moléculas unas con otras, con tanta mayor rapidez reaccionan. Entiendan que a nivel molecular una reacción química no es una ecuación matemática. Pasan cosas, digamos. Viene una molécula y choca con otra. Si a la molécula se le impide llegar hasta la otra molécula, no hay reacción química. Entonces, si yo tengo una briqueta de carbón, bien, al principio no hay drama porque el carbón tiene toda la superficie de carbón y se va a chocar con el oxígeno y va a producir la combustión. Pero a medida que esa briqueta se vaya quemando, se va generando ceniza, que la ceniza ya no es carbón, digamos, es otra cosa. Entonces no produce reacción química. El oxígeno de afuera tiene que entrar por la ceniza y hasta chocar con la molécula de la superficie de carbón que va quedando, que se va haciendo cada vez más chiquita, no sé si me entienden. Y la ceniza cada vez más grande. Entonces, le va a costar cada vez más al oxígeno llegar hasta la superficie de carbón puro. Bueno, si yo al carbón lo muelo al menor tamaño posible, esa dificultad no va a generar con el oxígeno, la de la ceniza y demás. Porque voy a tener como el carbón muy a disposición de las colisiones con el oxígeno. ¿Bien? Ahora vamos a ver un poco desarrollado todo. La concentración de los reactivos. Ya vimos que a mayor concentración la velocidad era más alta. Casi todas las reacciones químicas se llevan a cabo con más rapidez si se aumenta la frecuencia, si se aumenta la concentración de alguno de los reactivos. A medida que la concentración aumenta, la frecuencia de colisiones entre las moléculas aumenta. Y esto origina velocidades mayores. Esto siempre piénsenlo en términos moleculares. Si yo le aumento la cantidad de moléculas, aumento la probabilidad de colisiones entre las moléculas. Obviamente, eso se va a ver reflejado en un aumento de la velocidad de reacción. Y temperatura y presión también. Las velocidades de las reacciones químicas siempre aumentan con la temperatura. El aumento de temperatura incrementa la energía cinética de las moléculas. ¿No es cierto? Ya vimos. Y al moverse con mayor rapidez, las moléculas chocan con más frecuencia y también con mayor energía. Lo que origina velocidades mayores. ¿Bien? Y la presencia de los catalizadores. ¿O no? Un catalizador es un agente que aumenta la velocidad de reacción o la disminuye. También puede disminuirla. Sin transformarse. No interviene en la reacción como producto ni reactivo. Sino que facilita la reacción química. ¿Bien? En algún caso hay reacciones que se producen tan lentas que pareciese que no se dieran. Pero le metemos un catalizador y la reacción se produce rapidísimo. ¿Bien? Bueno. ¿Por qué? Porque influyen en los tipos de colisiones, en los mecanismos que dan lugares a la reacción. Son los cuatro factores que afectan la velocidad de reacción. Naturaleza de los reactivos, concentración de los reactivos, temperatura y presión y la presencia o no de catalizadores. ¿Bien? Vamos a ir desarrollando. Naturaleza de los reactivos. Ya lo vimos. Estado físico. Y grado de subdivisión. La granulometría, digamos. Si es más chiquito, más grande. Por ejemplo. Para el estado físico, la nafta. Si es líquido, arde. Pero si es vapor, la nafta explota. O sea que ahí tenemos que tener cuidado en el estado físico. Para otro combustible, un carbón, por ejemplo. Si es sólido, la combustión es lenta. Pero si es líquido o gas, la combustión es mucho más rápida. Entonces fíjense si interviene en la velocidad de reacción el estado físico. Sí. Definitivamente. Y por el grado de subdivisión, por ejemplo. Si tengo un alambre, se oxida bastante rápido. En un metal. Pero si tengo un trozo, se oxida más lento. El pedazo, un pedazo de hierro grande, digamos. Se va a oxidar. Pero como no es tan, digamos, no tiene tanta superficie por unidad de volumen expuesta, se oxida más lento. Por lo menos por la capa de afuera. Bien. En cuanto a la concentración de los reactivos, ya vimos algo de esto. Que el aumento de concentración favorecía la velocidad de reacción. Pero ahora lo vamos a ver en términos de la ley cinética o la ecuación de velocidad de reacción. En forma general, la ecuación, la ley cinética, tiene esta forma. Fíjense. Velocidad es igual a un parámetro K. ¿Qué significa esto? Que es función de la temperatura. Este K. De nada más. De la temperatura. O sea, no cambia la temperatura. Es el mismo K. Y en función de la concentración de los reactivos o los productos elevados a un coeficiente. Alfa, beta, gamma. Que no es el coeficiente estequiométrico. En algún caso coincide. En otro caso no coincide. Por eso es que esto hay que averiguarlo experimentalmente. Hay que, por ejemplo, cambiar la concentración de A solamente. Y ver cómo reacciona B. Cómo cambia. Ahí averiguás cuál es la relación con el alfa. Si es a la 1, a la 0, a la 2, a la 3. Después dejas todo quieto y cambias la concentración de B. Para ver cómo reacciona la velocidad cuando cambias la concentración de B. Y ahí podés calcular el beta. Ya lo vamos a ver. También le dicen X, Y, Z. O a esto. Alfa, beta o X, Y. ¿Qué sería K? El alfa es la constante, se llama constante de velocidad de reacción. Es un coeficiente cinético. El alfa es el orden de reacción respecto del componente A. Orden se le denomina al exponente que tiene la concentración del componente A. Beta se le denomina al exponente que tiene la concentración del componente B. La suma de eso, alfa más beta más gamma, da el orden total de la reacción. Si yo digo esta reacción en función de A, ¿qué orden tiene? En este caso decimos tiene orden alfa respecto de A. Y respecto de B, tiene orden beta. Pero total sería alfa más beta más gamma. Bien. Ya lo vamos a ver en ejemplos. Alfa, beta y gamma pueden ser números enteros, pueden ser fraccionarios y también pueden ser números negativos. Eso es todo experimentalmente. Entonces, no se puede saber una cinética, una ecuación cinética, sin haber hecho el experimento. No se puede predecir. ¿Bien? La ley cinética es una ecuación empírica. O sea que se tiene que hacer con la experimentación. Que expresa la velocidad en función de las concentraciones de las especies reaccionantes en un tiempo dado y a una cierta temperatura. Esa es la forma que tiene la ecuación de velocidad de reacción. Yo siempre la voy a poner acá arriba, en estas láminas, para que lo puedan acordarse. Consideraciones sobre esta ley. A, B y C, que son las sustancias reaccionantes, pueden ser reactivos, productos o cualquier otra especie estable presente en el medio. En general se refieren siempre a los reactivos. También puede aparecer algún producto. Ojo. En fase gaseosa se pueden expresar como presiones parciales. Esto es buenísimo porque nos permite, en vez de expresarlo en mol por litro, expresarlo directamente en presiones parciales. Ustedes saben que en fase gaseosa la presión parcial en una mezcla de gases indica básicamente su concentración. Los órdenes, S, A, alfa, beta, gamma, pueden ser enteros o fraccionarios, ya vimos que también negativos. Los órdenes no generalmente iguales a los coeficientes tequiométricos. En general no son iguales. A veces sí, pero a veces no. Los órdenes se determinan experimentalmente. K no depende de la composición. Sí de la temperatura, de la presión y del número de fases. Fundamentalmente de la temperatura. Su valor indica si la reacción es lenta o rápida. El valor que se determina corresponde a una reacción específica. Ese B que encontramos ahí, ese B corta, esa velocidad, solo corresponde a una ecuación específica, a una reacción. Por ejemplo, hago la reacción de transesterificación del biodiesel. Listo. Esa sirve solamente para esa reacción. No sirve para la putrefacción de la naranja, por ejemplo. Solamente es para cada reacción. Eso se tiene que dar por la ecuación balanceada. ¿Bien? Eso es específico. Las unidades de K tienen distintas unidades. No es una unidad única. No es que sea mol por litro, por ejemplo. O uno sobre segundo. No, tienen distintas unidades dependiendo la cantidad de especies reaccionantes que hayan y los órdenes de la reacción. También lo vamos a ver. El valor que se determina corresponde a la reacción a una temperatura en particular y varía si cambia la temperatura. Ese valor de B varía si cambia la temperatura. ¿Bien? Por ejemplo, para que se den cuenta. En los términos de las bacterias, de los microbios que vimos recién. La actividad microbiana en los alimentos. La temperatura hace que cambie la velocidad de reacción. Si yo disminuyo la temperatura, la velocidad de reacción disminuye. Y si yo aumento la temperatura, la velocidad de reacción aumenta. ¿Bien? Si estamos en verano, las frutas se pudren más rápido. Y si estamos en invierno, se pudren menos rápido. O si las metemos a la heladera, se pudren menos rápido. ¿Bien? El valor de B, de velocidad que se determina, depende de la presencia o no de un catalizador. Si no hay catalizador, es uno. Y si hay catalizador, probablemente aumente. Bueno, acá era, vamos a hacer el desarrollo para convertir lo que es la ecuación en una ecuación expresada en términos de presiones parciales. En vez de concentración mol por litro. En caso de trabajar con gases, la concentración de cada uno puede ser expresada en términos de presión. ¿Bien? ¿Esta qué ecuación es? ¿Se acuerdan? ¿Es la de fracción molar, profe? La fracción molar es XA, sí. ¿Pero se acuerdan cómo se llama esta ecuación? ¿Es la presión parcial de un gas? Sí. ¿Es la ley de quién? ¿Quién la dijo? ¿Por el nombre de quién la estudiamos a esa? ¿Ley de las presiones parciales? Dalton. Bien. De Dalton. De Dalton, perfecto. ¿Qué nos dice? Que la presión de la especie A, presión parcial, es igual a la presión total multiplicada por la fracción molar de la especie A. ¿Bien? Esto básicamente me da la concentración de A dentro de la mezcla de gases. Entonces, usando la ecuación de estado de gases ideales, que ya la sabemos, P por B es igual a N por R por T, despejo P, nos queda N sobre B, N sobre B que es el número de moles sobre litro, o sea sobre volumen, que sería la concentración de A. Este N sub A dividido B es la concentración de A. ¿Bien? Bueno, también sabemos que la concentración de A es N sub A dividido B, y si despejamos esto me queda presión de A dividido RT. Entonces, la concentración de A se puede expresar también como la presión de A dividido R sobre T. ¿Bien? Entonces, reemplazamos en la ecuación, ahí tenemos la ecuación cinética, generalizada, digamos, ¿no? Y reemplazamos cada concentración en los términos de... Acá lo del corchete podría no ir. ¿Bien? Presión de A sobre RT, presión de B sobre RT, presión de C sobre RT. Todo elevado al coeficiente que todavía no sabemos cuál es. Lo tenemos que averiguar experimentalmente. Esto es para expresarla en función de la presión. ¿Pero qué pasa? Tenemos factor común RT acá. Entonces, lo podemos dejar expresado de esta forma. La velocidad de reacción es igual a una constante K en función de la temperatura, multiplicado la presión de A elevado a alfa, la presión de B elevado a la beta, la presión de C elevado a la gamma, en este caso si hubiese, dividido RT elevado a alfa más beta más gamma. Bueno, eso sería la ecuación cinética si lo queremos expresar en términos de la presión parcial de cada uno. Seguimos. Orden y molecularidad. Acá vamos a ver lo que sería el orden de la reacción, qué relación tiene con la molecularidad de la reacción química. La molecularidad. ¿Qué es la molecularidad? Es el número de moléculas que intervienen en la reacción, básicamente. Podemos tener una reacción unimolecular de A a M da B, una reacción bimolecular, o sea, dos moléculas. Muy raras veces hay tres especies reaccionantes. Eso es la molecularidad. ¿Cuántas moléculas intervienen? En este caso, el orden es el exponente al que está elevado la concentración de cada sustancia en la ecuación de velocidad, en la ecuación cinética. El orden parcial sería el alfa, el beta o el gamma, ese que vimos. ¿Bien? La suma de todos los exponentes indica el orden global. Orden parcial es cada uno de esos, alfa, beta o gamma. Orden global es la suma de todos. Se determinan experimentalmente. Por ejemplo, fíjense. Acá tenemos dos ecuaciones en que interviene... Perdón. El óxido de nitrógeno te da otro óxido de nitrógeno por descomposición. Dos óxidos de nitrógeno. Uno de esos óxidos de nitrógeno se descompone también en otro óxido y oxígeno. La velocidad está dada en función... Fíjense, esto es la experiencia. Ha dado que es K multiplicado la concentración de NO elevado al cuadrado. Y esta velocidad nos da que es K multiplicado la concentración de NO2 también elevado al cuadrado. Pero fíjense, NO que sería el reactivo y NO2 también es el reactivo. Acá tiene un coeficiente estequiométrico de 3. Y acá está elevado a la 2. O sea, su alfa, digamos, sería 2. No coincide con el coeficiente estequiométrico. O sea, el orden 2 no coincide con la molecularidad. En este caso, el NO2, que es el reactivo, tiene de orden 2, tiene el orden parcial 2, porque su alfa es igual a 2, que lo han sacado experimentalmente a esto, y su molecularidad también es 2. O sea, en este caso sí coincide el orden con la molecularidad. ¿Se entiende? En algún caso no coincide, en otro caso sí coincide. La molecularidad son las moléculas que intervienen. El orden es el exponente al que está elevado la concentración en la ecuación de velocidad. Bueno. Ejemplos de ecuaciones cinéticas. Por ejemplo, el hidrógeno con el yodo te da yoduro de hidrógeno y la velocidad, la ecuación de velocidad así. Esto es experimental, ¿eh? Entonces, fíjense, ¿qué coeficiente estequiométrico tiene el hidrógeno? Uno. El yodo, uno. Y acá, ¿qué orden tiene cada uno? Uno y uno. O sea que acá el orden es igual a la molecularidad. Pero es un caso particular. No siempre se da así. No en todas las ecuaciones. Vamos a ver esta. Fíjense, la velocidad está en términos de los dos reactivos. El oxígeno está elevado a la uno. Y el dióxido de azufre está elevado a la dos. Y también coinciden con su molecularidad. ¿Ven? Pero esto es experiencia y esto es teoría. En este caso también el orden es igual a la molecularidad. Veamos este caso. El hidrógeno con el bromo te da el bromuro de hidrógeno. Y fíjense lo compleja que es la ecuación cinética. Porque da la experiencia que es así. Entonces acá el orden no coincide claramente con la molecularidad. Porque tenemos este término en el denominador. ¿Bien? Esto es lo que yo les quiero que vean. Que a veces el orden coincide con la molecularidad. Y muchas otras veces no coincide con la molecularidad. El orden de reacción se determina en la experiencia. Que ahora lo vamos a hacer. A ver que no veo acá arriba. No sé si esto me lo preguntaron hace mucho, lo de la presión. Hacía hace 15 minutos. Fanny, perdón, se me pasó. No lo vi. No vi que había escrito en el chat. ¿Cómo se determina la velocidad de reacción? Fíjense. Tenemos el método de las concentraciones iniciales. ¿Cómo haríamos? Este es el ejercicio 10 de la guía. Cuando se duplica la concentración en esta reacción química. Fíjense. Se duplica la concentración de NO. La velocidad de reacción aumenta por un factor de 4. Cuando el oxígeno y el NO duplican los dos a la vez las concentraciones. La velocidad aumenta por un factor de 8. Con estos dos datos tenemos que saber cuáles son los órdenes de reacción. ¿Cómo se hace? Nosotros sabemos que la velocidad de reacción tiene esta forma. K multiplicado. La concentración de cada uno de los reactivos. Y eso elevado a dos coeficientes. X, Y o alfa, beta. Lo van a ver de varias formas. Yo se lo he puesto X, Y acá. ¿Por qué? Para que lo vean también de la otra forma. ¿Cómo hacemos para saber cuál es X, Y? Comparamos. Fíjense. Dice. Duplico la concentración de NO. Y la velocidad aumenta por un factor de 4. Acá en este caso el oxígeno no ha cambiado. Bien. Solo duplique la concentración de este y esto aumentó por 4. Entonces, ¿qué pusimos? 4 velocidad y 2 por concentración de esto, los dos elevados a la X. El oxígeno no lo toco. Bueno, que tengo que averiguar los órdenes de los reactivos y el orden global de la reacción. Y las unidades de K. Fíjense. ¿Cuánto va a valer X si yo al duplicar esta, esto se cuadruplica? Uy, te lo mostré. Intuitivamente, piensen. Si yo duplico la concentración de NO y la velocidad aumenta por 4, ¿cuánto valdría X? ¿No? ¿Hola? ¿Hay alguien? Sí, creo que es. Bien. Esto se hace así. Matemáticamente, pensemoslo. A ver, alguien contestó en el chat. Claro. Es 2 elevado, no es 2 por 2, es 2 elevado a la 2. Fanny. Piensen así. Tengo esta ecuación primaria. NO elevado a la X o 2 elevado a la Y. El análisis solo me dice que cambio NO. Lo duplico. Y me cuadruplica la velocidad de reacción. Fíjense, si yo duplico la concentración de NO, todo esto va a estar elevado a la X. Si está todo elevado a la X, la X se distribuye entre los dos. Entonces va a quedar 2 elevado a la X. 2 elevado a la X te da 4. O sea que la X va a valer 2. Porque 2 elevado a la 2 te da 4. Vamos a ver en el otro ejemplo. En el segundo. Si el oxígeno y el NO duplican las concentraciones, los dos a la vez. La velocidad aumenta en un factor de 8. ¿Cuáles son los órdenes de los reactivos? Ya sabemos que X vale 2. Entonces tenemos que NO al cuadrado, porque X valía 2, ya lo determinamos acá, y está multiplicado por 2. También aumento al doble la concentración de oxígeno. O sea que lo multiplico por 2. Todo esto elevado a la Y. Y me multiplica por 8 la velocidad de reacción. Si nosotros sacamos la cuenta, 2 al cuadrado es 4. Y solo me queda analizar esta parte. ¿Cuánto sería el valor de Y para que este 4, porque este 2 se transforma en 4. 2 elevado al cuadrado se transforma en 4. Multiplicado por esto, elevado a la Y, me dé que me multiplique por 8 la velocidad de reacción. Esto es 4. ¿Y esto qué factor sería? 2 elevado a la Y. ¿Cuánto debería valer Y para que...? ¿Cómo? Uno. Uno. Exactamente. Uno, porque 2 elevado a la Y te da 2. 2 por 2 elevado a la 2, que te da 4. 2 por 4 te va a dar 8. Acá se pueden hacer dividiendo las dos ecuaciones. La ecuación sin modificar y la ecuación modificada, que ya lo vamos a hacer en un ejercicio, que es bastante más fácil. Yo quería que lo viéramos así como más intuitivamente. Acá dice, duplico la concentración esto, cuadruplica esto, y evidentemente el exponente es 2. Y acá, sabiendo que el exponente es 2, duplico esto y duplico esto, y se multiplica por 8, y evidentemente esto es 1. El Y vale 1. ¿Por qué? Porque 2 a la 1 es 2, y 2 a la 2 es 4. Si multiplico esto, te va a dar el 8. Bueno, perdón. El orden global, sabiendo que X es 2, Y vale 1. El orden global dijimos que era la suma de los órdenes individuales. 2 más 1 te da 3. ¿Bien? Ahí está. Y esto es una lástima porque se ha corrido. ¿Cómo sacamos las unidades de K? Porque acá me piden las unidades de K. Si la velocidad se expresa en mol por litro segundo. Nosotros sabemos que en la ecuación de velocidad, que es esta, que está acá, esto siempre vale mol por litro segundo. ¿Bien? Siempre vale eso. ¿Por qué varía acá? Porque las concentraciones están elevadas a distintos órdenes de reacción. ¿Y la concentración cuánto es? Mol por litro, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a los órdenes que van a que esté elevado esto, es la unidad que va a tomar esto. A ver si se puede ver. Miren. Yo despejo K de esta ecuación y paso dividiendo la concentración de NO y la de oxígeno, cada uno elevado a su coeficiente, a su orden, que sería en este caso que los averiguamos, 2 y 1, y la velocidad de reacción arriba. La velocidad de reacción es mol litro segundo. ¿Bien? Y la concentración de NO es mol por litro, que está elevado a la 2. La concentración de oxígeno es mol por litro. ¿Bien? Resuelvo y me queda mol al cubo sobre litro al cubo, abajo. Y arriba mol litro segundo. Simplifico y me queda litro cuadrado sobre mol cuadrado por segundo. Que es una unidad bastante china, digamos, ¿no? Pero bueno, es así. Litro cuadrado sobre mol cuadrado por segundo. En este caso vale K. ¿Qué lo podemos también unir? Mol por litro lo ponemos la molaridad abajo. ¿Bien? Molaridad al cuadrado por segundo. En el denominador. Siempre para averiguar las unidades de K lo que tienen que hacer es despejarla. Arriba a la velocidad de reacción siempre va a tener mol por litro segundo. Y a los otros le ponen mol por litro y lo elevan a su coeficiente, a su orden, perdón. Y ahí les va a dar el valor en las unidades de K. Van a ser siempre distintos. Bueno. Vamos a analizar este otro método de las concentraciones iniciales, que es un poquito más fácil. Yo tengo un experimento, esto también se ha corrido. Esta columna corresponde a la concentración de A, esta a la concentración de B, y esta a la concentración a la velocidad de reacción. ¿Ven? Concentración de A, de B, velocidad de reacción. Concentración de A, de B, velocidad de reacción. ¿Se entiende? Bueno. ¿Cómo vamos a expresar la velocidad de reacción? Y fíjense, si tengo A y B como reactivos de la velocidad, yo digo que la velocidad de reacción va a ser una función de K multiplicando la concentración de A elevado a la X por la concentración de B elevado a la Y o a la beta. Estos coeficientes X e Y los vamos a averiguar ahora. Que son los exponentes. Fíjense. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Si quiero averiguar alguno de los dos coeficientes, el alfa, el beta o el X y el Y, ¿qué hago? Si quiero averiguar el X, yo busco dos experiencias donde solo cambie la concentración de A, pero no cambie la concentración de B. ¿Bien? Fíjense. De todas estas experiencias, de estas cuatro, la concentración de B se mantiene constante en la 1, en la 2 y en la 4. Y la concentración de A cambia en la 2 y en la 4. O sea que podría tomar o la 2 o la 4 y analizar esas dos. Y ver cómo cambió A y cómo cambió la velocidad de reacción. ¿Por qué la B tiene que estar sin cambiar? Para que no me influya en la reacción. ¿Bien? No me influye acá. Entonces yo digo, tomo la 1 y la 2, por ejemplo. En la 1 y la 2, la velocidad, la molaridad de A, ¿cómo cambió? ¿Cómo cambió la concentración de A? De la 1 a la 2. Se duplicó. Se duplicó. La concentración de B dijimos que tiene que estar quieta, ¿no es cierto? Para analizarlo más fácilmente. Entonces volvamos. Concentración de A se duplica y velocidad de reacción se cuadruplica. ¿Bien? Si nosotros lo vemos en este término. Esta concentración se duplicó. Esta velocidad se cuadruplicó. ¿Cuánto vale X? 2. 2. Muy bien. Vamos a ver cuánto vale Y ahora. Ya sabiendo el valor de X, también podemos usarlo. Pero para no molestarnos, no complicarnos la vida, veamos esto. Busquemos dos experiencias donde cambie la concentración de B, que es esta columna, pero no cambie la de A. ¿Bien? ¿Cuál serían? La 1 y la 3, por ejemplo. A no cambia acá. Solo cambia B. Y vemos que, de la experiencia 1, B, ¿qué pasó? Se duplicó, ¿no es cierto? La concentración de B. Sí, bro. Bien. Y la velocidad de reacción, ¿qué le pasó? También se duplicó. Se duplicó. Se duplicó también. Si esto se duplicó y esto se duplicó, ¿cuánto vale Y, digamos? ¿A qué es igual el valor de Y? Si esto duplica y esto duplica. 1. Tiene que ser 1 para que duplicando esto se eleve a la 1 y solo duplique la velocidad de reacción. Porque acuérdense que este no ha cambiado, por más que tenga un valor, pero no ha cambiado de un estado al otro. ¿Bien? Entonces se hace de esa forma. La verdad que si estuviésemos en la presencialidad se lo podría hacer en el pizarrón y esto es mucho más fácil de lo que parece. Pero bueno, mañana lo vemos en la práctica. ¿Bien? Esto no es muy... Se los dejo acá para que lo tengan, pero la verdad que no es algo que ni vayamos a tomar ni mucho menos. Pero fíjense, esto es concentración en el tiempo. El orden de reacción puede ser cero también. Puede ser cero, sí. Por ejemplo. Dios mío. Acá. Si duplico la concentración de B, pero no cambia la velocidad de reacción, quiere decir que la velocidad de reacción es independiente de la concentración de B. No sé si me explico. Yo puedo cambiar la concentración de B, lo que quiera, pero la velocidad de reacción no va a cambiar. Entonces, el orden, este I de B, sería en ese caso cero. Sería de orden cero. O sea, es independiente de la concentración de B. Mientras haya un poquito, funciona. Pero puede haber un poquito o mucho que no va a cambiar. Esto es para una reacción de orden cero. Esto es velocidad-concentración. Esto es concentración-tiempo, las dos. Y velocidad-tiempo. Esto es uh, una manera que no es en la lengua. Bien. Gracias.